En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en las últimas horas lograron la detención de una persona. Mediante labores de registro y control en la invasión Guasimales se logra la captura de Alfonso José Ortiz Alberto de 27 años y en mediante llamada de PDA. La comunidad informa de una riña donde un sujeto al notar la presencia policial toma una actitud sospechosa arrojando un arma y emprende la huida en una motocicleta. Se incautó un arma de fuego tipo artesanal doble cañón con un cartucho percutido a esta persona. Al mismo se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente trasladado hasta la URI de turno.